Finaliza una colonia más de este año 2018 con mucha participación de los chicos de nuestra ciudad, alrededor de, o más de 1500 chicos que pasaron por las colonias y más de 4000 personas que han pasado por la mayoría de los programas de verano. Alrededor de este mes, la verdad que hicieron de todo los chicos, hicieron buceo, hicieron actividades orientativas de parte de medio ambiente, de salud, se trabajó actividades campamentiles, se trabajaron actividades, bueno, recreativas, deportivas, la verdad que muchísimas cosas, fueron al museo, conocieron el dino, hicieron de todo, o sea, muchísimas actividades, diversas actividades que, conociendo un poco de lo que fue la cultura, la salud, o sea, este año lo que buscamos fue articular varias áreas para tratar de que los chicos tengan otras nuevas experiencias. Alrededor de 60 profesionales han trabajado en la mayoría de los programas, desde enfermeros, instructores de gimnasia, profesores de educación física, kinesiólogos, maestras especiales, la verdad que es un equipo muy grande, por eso te digo que es para valorar y la verdad que estas colonias creo yo que han sido las mejores de nuestra gestión, lejos, por la madurez y la experiencia que también van ganando los profesores, la cantidad de variabilidad que le metemos a la actividad, y la verdad que por eso estamos muy contentos.